Señores autoridades políticas, militares, eclesiásticas, cuerpos de agregados militares acreditados en el Perú, señoras y señores, el día de hoy estamos presenciando la graduación de una nueva promoción que le imprime a la institución de nuestra Fuerza Aérea el proceso natural de renovación de los miembros de la Fuerza Aérea como de todas las instituciones donde vamos inyectando un componente nuevo, sangre joven, dentro de este proceso de mantener incólume las necesidades y funciones que requiere nuestra Fuerza Aérea. Hoy día puedo decirles con la tranquilidad de haber trabajado de la mano de sus comandos institucionales de que este gobierno ha hecho grandes aportes y grandes avances en lo que es la mejora para la infraestructura, el equipamiento y la inversión en el recurso humano, que son ustedes y que son todo nuestro personal a través de ustedes puedo dirigirme. En cuanto a lo que es el equipamiento e infraestructura, lo que estamos viendo hoy día es que como nunca nuestra Fuerza Aérea ha entrado a un proceso de modernización. Un proceso de modernización que va a permitir que nuestros pilotos, que va a permitir que nuestro personal de oficiales de las diversas especialidades puedan perfeccionarse, puedan instruirse, puedan entrenarse en aviones modernos de transporte, aviones modernos de combate y que puedan a través de todo el potencial que tiene nuestra Fuerza Aérea, puedan irradiar desarrollo, irradiar Estado en las diversas zonas o guarniciones que les toque servir a partir del 1 de enero. Esto es fundamental porque la Fuerza Aérea del Perú es una institución que nos permite llevar desarrollo, llevar Estado, llevar justicia social, llevar reconocimiento a diversas partes del país. Yo mismo, para poder viajar al interior del país como lo hago, recurro de los servicios de la Fuerza Aérea y del Ejército peruano. Por eso quería estar acá presente y agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que están haciendo a nombre del Gobierno, este esfuerzo que están haciendo ustedes por permitir que el Gobierno y que el Estado pueda llegar a la gente que más lo necesita. Hemos invertido también en el recurso humano. Como dice nuestro Comandante General de la Fuerza Aérea, hay 17 futuros oficiales que se vienen graduando en diferentes países hermanos como Rusia, Brasil y otros países más en los cuales estamos depositando la confianza para que la formación de nuestros futuros oficiales se vea incrementada con la experiencia y el conocimiento de estas escuelas. Eso antes nunca ha habido, valga la redundancia, eso no se ha hecho antes. Este es un esfuerzo en lo que es inversión en el capital humano, que son ustedes. Estamos también nosotros trabajando a través de convenios para que los cursos que se imparten en la Escuela de Oficiales, el área de Humanidades, por ejemplo, tenga una homologación o sea asistido también por universidades de prestigio del Perú. De tal manera de poder acreditar la formación que tienen ustedes, su bachillerato, que sea reconocido en toda la República del Perú. Y por otro lado, también nos hemos preocupado para la formación del idioma inglés, para que todos ustedes salgan con un nivel avanzado, de tal manera que puedan rápidamente cumplir funciones en el exterior, como también poder rápidamente tomar conocimiento y entrenarse con muchos de los materiales que adquirimos y que muchas veces es necesario el conocimiento del inglés. Pero además, nosotros queremos y creemos en que la capacitación del oficial, el oficial mejor entrenado y preparado, es la mejor arma, el arma más disuasiva que podemos tener nosotros como institución. Es por esto que ustedes hoy día son una esperanza, son un proyecto de vida para la institución. Nos congratulamos en tener un ramillete de futuros oficiales, que hoy día como promoción se gradúan y van a ser distribuidos en todo el territorio nacional. Quiero agradecer también a la familia militar, a la familia de nuestra Fuerza Aérea, padres y madres, que con su sacrificio hoy día podemos ver coronado un proyecto, un proyecto de jóvenes con valores, de jóvenes para bien, que van a ser seguramente el orgullo de sus familias y el orgullo de la institución. Futuros oficiales, quiero recomendarles que siempre mantengan la dignidad y el honor, que en sus actos sepan ustedes que están representados los actos de la institución de la Fuerza Aérea del Perú y que ustedes con sus actos nos van a llenar de orgullo. Y es por esto que nosotros confiamos en ustedes, en un proceso de cinco años de selección, son ustedes los que al final han concluido este programa de capacitación, de entrenamiento, de estudios, exigente, con sacrificios muchas veces para estar viajando a diferentes partes del país. Hemos podido ver hace poco las maniobras Cáceres 2015 donde la Fuerza Aérea ha demostrado profesionalismo, ha demostrado el entrenamiento y la capacidad disuasiva que tiene para poder defender cada centímetro de nuestro territorio nacional. Eso es fundamental para que toda la sociedad pueda seguir construyendo desarrollo, saber que contamos con una Fuerza Armada y en este caso una Fuerza Aérea disuasiva, profesionalmente solvente y con nuevos oficiales dispuestos a ir al máximo sacrificio para defender cada centímetro de nuestro país. El territorio no se negocia, no nos desprendemos de nuestro territorio y ustedes son los guardianes del aire. Muchas gracias a todos ustedes y que viva la Fuerza Aérea del Perú. ¡Viva!